¡Suscríbete al canal! Pero es un poco lo mismo, ¿no? Si intentas hacerle pill, si el Rakan se queda con la Jinx en cuanto ha practicado, ¿no? En Screams han interpretado que con la Cassiopeia puedes más o menos pararla, lo cual yo creo que tiene sentido, por lo que decíamos, ¿no? En uno contra uno puro, Ani no puede pulsear porque si se acerca y se expone mucho. ¡Le pones hasta arriba! ¡Buen ganqueo! Es bueno y Karthik se queda vendido. ¡Ay, primera sangre! Y va a ser de nuevo doble para Kobe. En fase de líneas, lo del tirador de Astralis de esta serie está siendo tremendo. Y lo de 1-1-3 ganqueando a bot, ya, bueno, como el mapa anterior, ¿no? Esta vez el problema es que no había hecho gank nivel 2 el Yoya, ¿no? Para poder contrarrestarlo. Complicarte la vida en el early game, al limite es insospechoso. Es que le saca las botas enteras. Juega arriba, mientras tanto también Chase y buscando a Finn. Podríamos tener solo aquí llegar también el Yoya a convertir la jugada en un 2 contra 1. No tiene visión Finn. Carga el puño al jungla español. Oye, 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 que en la bolding Hylissan está metido en un lío. Kobe Dasha. Tienen que gastar el destello el profesor, pero está un 1-3 por la zona y rota también líder en la parte de arriba. Ha sobrevivido Finn quemando el destello y aquí la duda es, no si va a morir Hylissan porque está muerto, sino ¿quién lo va a matar? Quiere ejecutarse en la torre, pero ha llegado líder a reclamar el asesinato. Asistencia para Kobe, que de nuevo ha sido por esto. Le quiere dar emoción a la serie Mad Lions, eh. Se la hubiera llevado el tirador. Llegan los minions a la torreta. El Yoya que se mueve también va a meter el hocico en esta zona del dragón. O no, porque es Hylissan quien quiere sacar la visión. No tibes la planta, Hylissan, hombre. Tiene la W en así, debería de poder escapar en caso de meterse en un lío. ¡Que lo estás deseando, que lo estás deseando! ¡Venga! ¡Pues puede ir para allá! ¡Ahí está! ¡Grande! ¡Chul! Precisamente el lockup, esta vez sale bien. Se muere John Hull. La kill precisamente para Hylissan. Rotaniski desde medio. 1-1-3 vendido. Dejarle alguna a Karfi. Se lleva a la primera. Kobe también muy tocado. Ojo porque este da shutdown. Se queda la kill también. El mid laner de Mad Lions. Líder mientras tanto ha rematado al Yoya. Pero se van a fer el dragón sin el jungla toad. 4-3 en el mercador y Mad Lions que se pone por delante. Era todo un plan. Pues se han recuperado, ¿no? No, pero totalmente. Es que, como te digo, esto ha pasado en la partida anterior, pero al revés. Era Karfi el que tenía 1.000 y pico de ventaja y Kobe a base de llevarse 6 kills ha terminado poniéndose por delante. El marcador está parejísimo ahora mismo. Minuto 8, 13.200 a 13.100. Podemos hablar de empate técnico. Y en la bold lane se vuelven a pegar. Finke no tiene destello ni definitiva. Finke podría caer. Y solo kill, solo kill, solo kill en la calle superior para Chasey. ¡Han destrofado al Renekto! ¡Se ha hecho un bolso con la piel del cocodrilo Chasey! No podía hacer nada fina ante Lorda. No había tampoco dominos para el top laner de Astralis. Le ha pasado al guapo. Pero Chasey lo ha destruido. El bueno de Karfi en este caso. El all-in que parece que puede ser bueno, pero está bien. El lado del encanto. Busca el knockout. Kali está también la definitiva del Yoya. Es precisamente el Yoya quien se queda la kill. Llega un 1-3 buscando la contra-iniciación, pero está solo. No hay apoyos para él. Chasey, mientras tanto, saca la placa en la calle superior. Le trae a Finke. Se ha curado una barbaridad con la Q entre la oleada y el propio casante. Se come también un torretafo de regalo, pero es Maldaños quien ha sacado de nuevo una kill en la calle central. Acabando con... Sí. Se está quedando hasta por detrás. Ya hay dragón ya, ¿eh? Así que lo empieza Maldaños. No dudan. Astralis, que quiere llegar a la zona también desde el lado superior del mismo, pero no está Kobe. Está muy lejos el tirador de Astralis y es por ello por lo que el dragón lo está bajando Maldaños sin que Astralis pueda pelear al menos de momento. Muy lejos un 1-3 asegura el dragón del Yoya. Y ahora llega la iniciación del profesor con la premura. Consigue el chance sobre 3, el knockout sobre 2. Salta también el Yoya con la definitiva, el líder, que quiere defenderse con la última y carga de profundidad. Kobe tiene espacio para pegar, pero también lo tiene Karfi. Kill para Nisqy, que tiene una carga todavía de los impulsos espirituales cuando se incorpora a Chasey. Llega Lordado. Y también el encanto que deja vendido a Kobe y al propio líder. No solo lo ha hecho espectacular Nisqy, sino por supuesto también Chasey, llegando desde el lateral. 2-0-5 para el midlaner de Maldaños, que quiere presionar en la calle central y sacar un par de placas a un minuto de que estas desaparezcan, son ya tres cacas. Cada vez que vas al río a pelearte, que es lo que le gusta hacer a este equipo. Van otra vez al río a pelearse, pero es que creo que le va a salir otra vez bien a Maldaños, porque llega el cohete de Karfi. Han explotado en 1-3, que no está teniendo la verdad una buena serie con el Maokai. Líder tiene que escapar, saltando un muro, saltando otro, va a buscar el tercero, pero llega las cartas eternas y lo frenarse con Nisqy, que está haciendo una partida espléndida. Kill para él, por supuesto, ¿por qué no? Se la merece, se la ha ganado. Y a presionar también la oleada inferior, Maldaños 11, Astralis 5, muy fercalos. Pero la situación se lo impide en poco más de un minuto, que va a aparecer el tercer dragón de la partida. Ojo, porque llega Astralis, llega tarde. Lo van a intentar de nuevo por mediación de Jong-un, llega Finn también a la backlane, se come el loco. Karfi, que se queda un golpe, Karfi debería de morir. Ojo, ¿puede ser buena? Llega Nisqy también para salvar la pelea con las cartas eternas y al menos poner tierra de por medio entre el equipo de Astralis y su top laner, para que no sean dos kills. Ha encazado a Karfi, acaba de demostrar Astralis. ¿No te interesa tampoco tirar el inhibidor de primeras? No, pero es porque quieren pelear el dragón. Yo pensaba que iban a tradear el dragón por seguir con ese heraldo, pero al final deciden vender el heraldo a su suerte y llegar al dragón, que sería el tercero para ellos. El joya que mete ya la cabeza. Nisqy preparado al otro lado del muro, se puede encontrar con el líder. No tiene visión, de hecho, el millenar de Astralis cuando el dragón lo asegura 1-1-3, pero esto es un 4 contra 5. El encanto sobre el propio Turco. 1-1-3 a punto de caer, se mete Chase y también Jalizan con la premura, lo frena Jong-un en seco. Líder que está buscando el flanco, pero es Maldaños quien tiene la fight amarrada, porque han sacado ya dos kills y tienen que escapar los de Astralis. Ojo con esta carga que tenía Nisqy, todavía la definitiva, buscando a Kobe, que tiene destello, activa la ultimate y quiere ganar distancia. El encanto a punto de impacto sobre Kobe, que flasheaba hacia un lado, flasheaba hacia el otro y es justo hacia ahí donde había lanzado Nisqy el corazón, pero no le ha dado. Me está gustando mucho, bueno, te lo digo, porque el joya va a Cafaraño-Juña y teleporta a la espalda. Esto pinta de nuevo mal para Astralis, pero llega también el teleporta a la defensa, van literalmente con todo. Haile y Sangrena un lateral con Nisqy, llega a las carchas eternas. Se quiere meter el profesor con la premura, el andón del encanto 1-1-3 que está totalmente vendido, llega el knockout del joya, aguanta con la banfe, retrofido el turco, pero está muerto, se han desfiado y la kill como no para Karthi, para el tirador de Maldaños que suma y sigue y es la quinta ya en su marcador. Finn le tira el 1-1 a Chasey que acaba de recuperar el órdago, se podría girar el coreano, pero llega Kobe a convertirla jugando en un 2-1, va a ser finalmente un 3-3 porque el joya y Haile se enrotaban de la manita con un líder que ha perdido el destello. Chasey también que sigue presionando a un bot, donde le está esperando Finn, que quieren baitearle, van a ir a por él, activan el dominus, llega el stun, salta el muro líder, Chasey se gira, busca el knockout, también el destello para ganar distancia y marcharse, gracias a la velocidad de movimiento extra de la grieta de nube. Tres jugadores de Astralis en bot intentando matar a Chasey, eso significa que Maldaños puede empezar el Baron Nashor y es un objetivo neutral que ya está cayendo para los leones. Baja, lento pero baja, está Astralis persiguiendo todavía a Chasey, que ahora es ruteado, tiene el órdago aún y se quiere girar el coreano, un cuarto de vida prácticamente Chasey, pivotando con el resto de sus compañeros, que han asegurado ya el objetivo neutral para un Nashor, para Maldaños, y es que aunque hayan llegado Finn, Jonhún y Kobe a la zona, no estaba 1-1-3. Se demora en baquear Maldaños tratando de baitear a los jugadores del equipo danés, pero ahora se van a marchar a base con el botín en las manos, con el Nashor asegurado. Y Astralis... ...que puede hacer Astralis para defenderse de Maldaños, creo que el talón no le puede ni a la Ari ni al Casante ahora mismo, quizás si le engancha bien con un combo, pues sí que le puede llegar a matar, pero en general deberían estar cómodos. ¡Ay, el encanto, en fin, que se ha muerto sin poder activar ni la ulti ni el flash! ¡Otra para Nisqy! Y puede haber abierto a la base del equipo rival. ¡Ojo! No acabe aquí el mejor de 3, es pronto todavía, no llevamos ni 23 minutos de encuentro y Maldaños ha conseguido ya el inhibidor de la bot. Le impresiona Chasey en medio, donde no ha yoleado. Van a tener que esperar, pero es que está Hylissan tocando las torres de Nexo. Hylissan sin mana, golpeando las torres de Nexo del equipo de Astralis. El gancho de Jong-un que ha encontrado al Yoya, cargas de profundidad sobre Tred, se defiende Nisqy, que es imparable, que saca otra kill y soña 24 cargas de Mejai. Ultimate de B sobre Kobe, Kobe vendido en medio de la pelea, explotado, kill para Karfi, que suma una doble, que saca también el asesinato en Nisqy para conseguir las 25 cargas de Mejai, firmar una doble y cerrar el partido. Va a salir Finn, pero con el buffo de Nashor podría acabar Maldaños, aunque no hay oleada y tienen que esperar pacientemente mientras tiran ese inhibidor de medio. Finn con el Dominus intentando defenderse, quiere quedar con la wave y es otro encanto de Nisqy. Vaya refital del midlaner de Maldaños, que aunque Renekton haya acabado con Hylissan, lo ha sentenciado de nuevo. Sale Jong-un cuando no hay minions de nuevo para Maldaños, que no va a poder ferrar Toad, pero tiene la partida totalmente en su bolsillo. Es que han estado tantas veces al límite de quedar fuera. Es que el desempate contra Heretics, hubo un momento que parecía que podían complicarse también ese mapa, haber quedado fuera de los mejores de tres. Ayer si lo juega bien Fnatic, se quedan fuera también con el nexo descubierto. Pero es que hoy ni están sufriendo, no. Es que me dices, bueno, vale, tres series a la épica, sufriendo contra todos, tal. Hoy están estompeando y jugando a buen League of Legends. Pues lo va a intentar ahora Astralis cuando ha caído ya la torreta inhibidora de top. Esta puede ser la última falla de la partida en caso de que se la lleve Maldaños y que Arfi tiene espacio para pegarle. Protege Hylissan con la premura, pero se ve forfado a gastar el cronómetro. Está golpeando a Astralis. Ojo que los pueden barrer. Tienen que gastar el hordago chase y de manera defensiva es una triple para Kobe. Es una cuadra para Kobe con la W. Nisky escapa con el flag y es una penta kill para Kobe. Que ha barrido a todo el equipo de Maldaños. Se metían en pelota en la zona superior tratando de tirar la torreta inhibidora. Y ahí ha tenido Kobe hueco para golpear. Era algo como descafeinado. Claro, ¿no? Que ahora de repente Maldaños parezcan los Robert Trotters y le metan un 2-0 a Astralis. Ya era como, no, pero ¿por qué? ¿Va a terminar así la aventura del método? Y encima después de la primera partida que ha sido francamente divertida. Esta segunda pintaba fea, pero efectivamente toda del último capítulo del método. En caso de ser este. Mira esta cámara que va a haber TP de fin creo, ¿eh? Alguien está preparado para iniciar y tiene que ser Astralis porque cae ya el inhibidor de medio. Maldaños tiene el alma de nube. La han conseguido prácticamente con Karfi en solitario porque Astralis no la ha querido pelear. Necesitan repetir la fight milagrosa que han tenido antes para volver a la partida. Llega el encanto. Esta vez Finn no va a poder hacer espacio porque ha terminado flotando. Busca el líder en flanco. Se quiere meter amenazando a Karfi cuando llegaban también las cargas de profundidad. Karfi muy tocado, pierde mucha vida. Llega también el escudo por parte de Hylissak. Literalmente un golpe. Karfi apuntó de ser rematado. Nisky también con dos cargas de la definitiva. Todavía retrofede el equipo de Malayon mientras Kobe limpia los minions. Escapan los de Malayon. Muy, muy tocados de vida. Aguanta Astralis. Pero Finn ha muerto. Ya hay solo 4 con vida en el equipo de Astralis. El inhibidor de medio lo ha tirado también Malayon. Y van a seguir presionando por bots. Son más de 20 segundos todavía sin fin. Y no está líder que se ha ido a la top lane y además no tiene definitiva. Karfi se ha curado con los goles pero tiene ángel de la guarda. El que sigue muy tocado es el profesor Hylissak. Cuando llega a la oleada. Malayon es que tira ya el inhibidor. Van a intentar acabar aprovechando el reset de James para golpear al líder que se ha comido el zap. Lo tiene que defender John Hull. El gancho ha llegado en Karfi. Que gasta el cronómetro si no me equivoco. Era John Hull para aguantar. Karfi retrofede también. El Yoya que es escupido por el lockup de 1-1-3. Pero ha terminado cayendo. Teleport de fin a la espalda. Está totalmente vendido. Van todos sobre él. Ultimate de B. Kobe que no puede pegar. Se va a morir fin. Y con esto debería de ganar Malayon. No hay front lane en Astralis. La fight ha sido desastrosa y Malayon que puede cerrar el mapa todo. Vamos a ver porque están las torretas prácticamente ya destrozadas. La cazada que va a ser buena. Otra kill más para Karfi. Esto que va a terminar aquí porque van a reventar a los miembros de Astralis que quedaban con vida. Final un poquito ortodoxo. Un poco ortodoxo porque se le ha complicado de alguna manera a Malayon. Había un momento que parecía que aguantaba Astralis. De hecho. Sí.